¡Hola y manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, perdonan ustedes las fachas el día de hoy. Estoy en pijamita, sin maquillaje, toda relajada, toda horrenda, perdón, una disculpa. Pero el caso es que me acaba de llegar un paquetito de Easy Style y muero por enseñárselos porque son cositas que ya van a pasar de temporada porque se demoró un poquito en llegar. Entonces, bueno, no se demoró un poquito en llegar. Yo me demoré en hacer el pedido para esta colaboración, entonces ya se me ha corrido un poco la temporada y todo. Entonces, en lo que yo decido grabar y me maquillo y me demoró muchísimo, pasan los días y me demoró en grabar, entonces lo cogí en caliente y dije, voy a grabar ahora mismo, así tal y como esté. Espero, por favor, que no se mueran de un infarto al ver esta cara desmaquillada. Pero bueno, sí, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Les voy a estar mostrando algunas cositas que me enviaron mis amigos de Easy Style. Aquí abajito les va a aparecer el código, pues si ustedes quieren comprar algo, que tengan muchos descuentos y la ropita les salga muy barata. Easy Style está teniendo una calidad en ropa muy, muy, muy cool, muy increíble. Vamos a comenzar, familia. Lo puse todo aquí en una bolsita porque la cajota estaba súper enorme. Si pongo toda la ropa aquí, mejor. Sí, ¿no? Sí. Vamos a comenzar con esto de aquí. Miren qué bonito. Me encanta este tono. Esto sí no se va a salir de temporada porque esto se puede usar en cualquier ocasión. Es este pulovito de aquí que está súper bonito. Tiene aquí como un hadita que el hada realmente, si le ven la tristeza que tiene esa pobre mujer, miren qué triste se ve. Está toda triste la mujer, pero bueno, está súper bonito. Me encantó esto aquí. Me gusta muchísimo el contraste de las... de los... ¿Cómo se dice esto? De la costurita amarillo. El contraste que hace con el verde. Tiene por fuera como para darle como un toque al pulovito. Y me gusta muchísimo. Se siente muy buena la calidad. La verdad es una calidad, digamos, gruesa. Porque no es un pulovar finito. Pero bueno. Ok, continuemos. Lo otro que me estuvo llegando fue este topcito de aquí. Miren qué lindo está. Es un topcito azulito. Con su encajito aquí. Que le da un toque sin. Me encantan este tipo de topcitos. Porque siento que son como súper femeninos. Súper tiernitos. Estos que tienen el lacito aquí. Me gusta muchísimo. Me encanta. Es una tela bien. No transparenta. Se siente rica. Esto no da calor para nada. Porque evidentemente es un pedacito de tela nada más. Entonces, está muy cool. Lo otro que me estuvo llegando es este suetercito de aquí. Que me gusta muchísimo. Pero el cuellito tiene como una costurita por aquí. Ven que parece que está al revés. Pero no. Y me gusta porque esto es un cuello de tortuga. No, esto es un cuello de jirafa. Porque el cuello está súper largo. Porque es de la ropita que te queda. El cuello así bien abultadito. Así como si fuera en plan una bufanda. Y queda así todo súper gordito. Súper caluroso. O sea, súper bonito. Y me encantó que es como anchito. Y entonces aquí tiene unos puñitos. Que va a hacer que te quede aquí ajustado. Y la manguita un poco más ancha. Y no sé. Eso me gustó muchísimo. Y es así como en plan rayita la tela. Es como de textura. Está súper bonito. Esto abriga bastante. Me gusta. Me gusta cómo se siente. Bien, lo otro que me estuvo llegando. Es este de aquí. Que también es rojito. Me gusta muchísimo también. Este lo pedí. Porque es como anchito. Y tiene botoncitos acá. Que puedo ponérmelo tanto como cerradito. Como abiertito. Si me lo pongo abierto. Me lo pondría con un crop topcito. Así bonito. Súper bien. Y la calidad también está muy buena. Este me queda un poquito anchito. Pero como que me gusta. No es ancho. Que se vea así enorme feo. Me gusta muchísimo. Y siento que la calidad está espectacular. Ahora, no sé. Me voy a tener que hacer fotos y cosas. Para aprovecharlo. Porque yo siento que el prín se está yendo. Que yo aquí donde vivo ya no estoy haciendo prín, pero bueno. Está muy lindo. Y como este también me pedí este. Que es en azulito. También es exactamente igual. Lo que simplemente es en azulito. Este también tiene sus botoncitos. La calidad es la misma. Y se siente súper súper bonito. Este también está súper lindo. Me encantó el color que tiene. Tiene unos tonos así súper pastel. Está súper lindo. Y es de rayitas. Yo amo la ropa de rayas. Las pillamos también. Como podemos apreciar. No sé. Está súper bonito. Me encanta. Me encanta este estilo de cuello alto. Me gusta muchísimo esto. Este está gordillo también. Yo siento que este sí es como para frito, frito. Porque está como gordo. Entonces esto te asas. Si no hace frío. Pero bueno. Me encantó. Aquí quiero. No sé si aquí puedan apreciar el tipo de tela que es. Tal vez si notan qué tela es. Sabrán que esta tela sí tiende a ser. Gordita. Y también pedí este de aquí. Está súper lindo. Este es el típico suetercito de abuelita que me encanta. Así súper navideño. Miren qué bonito está. Está súper lindo. Es de cuadritos. En diferentes tonos de azul y gris. Miren qué lindo. Por detrás. Súper bonito también. Está súper gordito. Pero esto yo lo tengo pensado ponérmelo como con una camisa blanca. Así de manguitas. Con cullito. Y se veía súper lindo. Miren qué bonito está. La tela es súper gorda. Pero esto siento que sí da calor. Sí te abriga aquí enfrente. Pero a la misma vez no porque no tiene mangas. Entonces si hay un día que hace como frito. Y te lo quieres poner solo. Te lo puedes poner porque te va a abrigar. Pero tampoco te vas a jazar porque no tiene mangas. Entonces está muy bonito. Esto con una faldita y tenisitos se va a ver espectacular. Me encantó la calidad. Bueno, no sé si puedan apreciar. Miren lo gorda que es esta tela. Miren. Es muy gordita. Y me encanta. Y por último. Pero no menos importante. Tengo un setercito parecido al anterior. De vaca. Ustedes saben que yo y las vacas. Yo amo. O sea. Esto está hermoso. Tengo que decir que en la foto. De la página. Yo no sé si soy yo que estoy loca o qué. Pero en la foto. El estampado de vaca era más notorio. Como que las manchitas eran más grandes. Y yo no sé. A lo mejor me hice la idea. De lo que les estoy diciendo. Pero bueno. Yo creo que sí era más grande. Y al verla así. Fue como. Uy. Yo pensé que iban a ser más grandes. Pero bueno. La calidad igual súper buena. Ese está súper lindo familia. Ese está hermoso. Miren qué linda. La amo. Me encanta. Y bueno. Sí. Ese fue todo el videíto por el día de hoy. El micro video. Porque siento que fue súper cortito. Pero bueno. Quería mostrarles. Para que no se me acumulara. Para que no pasara así la temporada. Y no se quedaran sin ver. Pues este envío que me estuvo llegando. Espero que les haya gustado. Comentenme. Cuál fue su pieza favorita. De la que me estuvo llegando. Para ver si coincidimos ustedes y yo. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Si fue así. Por favor. No se olviden de dejarme un like. Y súper importante. De suscribirse por aquí abajito. Donde dice suscribirse. Para que sean parte de esta familia. También corre a seguirme a mi Instagram. Que te lo voy a estar dejando por aquí abajito. Es. Por allá siempre estoy súper activa. Subiendo historias. Subiendo fotitos. Así que te espero por Instagram. Y por último. Pero no menos importante. Por favor. No te olvides de prender la campanita de notificaciones. Para cada vez que yo subo un videito nuevo. YouTube te dice así de rápido. Y no te pierdas de ninguno. Las amo muchito. Y les mando un besito. Bye. Y mis medias. No me gustan medias. Estoy hecha un desastre. Yo no puedo vivir sin medias. Aquí donde me ven. Yo me estoy congelando. Mi anillito. Es que me lo quité. Para una cosa que me voy a echar en las manos. Y se me olvidó. Yo no puedo estar sin mi anillito. No me gustan.